No, me jugué del culo No, me jugué del culo No me jugué del culo, bro No me jugué del culo, bro No me jugué del culo, bro Ves de todo Güey, pinche 11 bajas que tuvimos los dos, cabrón Del culo, eh Esa mierda, güey Y el Mike, Juancho Yo creí que tenía más bajas, güey Creo que yo fui a sus putas hiernas